Este asesino mató a tres exoservidoras y una compañera del colegio. En 1942, compesó sus crímenes luego de que su madre lo internó en un hospital psiquiátrico. Por increíble que parezca, este criminal quedó en libertad en 1976 por un indulto que le concedió el entonces presidente Luis Echeverría. Y por más increíble que parezca, el Congreso le rindió un homenaje por ser un ejemplo de readaptación social. México.